Para meter una barrera quirúrgica auténticamente y salvar a su equipo. Sosa, se mantiene Ustari, ahí se gobia la marca del arquero. Viene el centro, no sale el portero poblano, la pelota rebotada al Memo Martínez y ahora viene el contragolpe, no hay arquero, viene el disparo lejano y la posibilidad para Puebla. ¡Gol de Puebla! ¡Gol de Puebla! ¡Gol de Puebla! ¡Kilométrico disparo! ¿Sabían que no había vuelto de meta? ¡Y el pueblo está finiquitando este partido!